El 9 de agosto dará inicio el torneo Guardianes 2020 para las categorías Sub-17 y Sub-20 para recibir a sus similares del Atlas. El juego de la Sub-20 se llevará a cabo a las 10 de la mañana y el de la Sub-17 a las 12 horas, en la cancha de la Ciudad Deportiva La Presa, el cual será a puerta cerrada. En la siguiente fecha los equipos potosinos visitarán a Cholos el miércoles 12 de agosto y tres días después seguirán fuera para hacerle la visita a las Chivas en Guadalajara. Gracias por ver el video.